Al rendir su informe por los primeros 100 días de su sexenio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía nacional crece poco, pero no hay signos de recesión como pronostican los opositores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó al Congreso su propuesta de presupuesto para el 2020, la cual prevé recortes sociales, pero aumenta el gasto militar y los fondos destinados a construir el muro fronterizo con México. Aeroméxico informó que ha decidido suspender temporalmente la operación de sus seis equipos Boeing 737 MAX 8, en tanto se cuente con información contundente sobre las investigaciones del lamentable accidente del vuelo ET-302, ocurrido en Etiopía con un modelo de ese tipo. La Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva estrategia mundial contra la influenza destinada a proteger a las personas de todos los países contra el mal, controlar su propagación de animales a los humanos y prepararse para la próxima pandemia. El actor Eliah Wood, protagonista de la película El Señor de los Anillos, es uno de los invitados estelares de la CONQUE, la convención de cómics más grande de México que se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en Querétaro. El francés Zinedine Zidane asegura que volvió a tomar las riendas del Real Madrid por amor al club, tras dejar el cargo al final de la temporada pasada y obtener nueve títulos. En la casona ubicada en la calle Tacuba número 12, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se abrirá el primer museo del perfume, en el que se ofrecerá a los visitantes información sobre la historia de esa gran industria, la labor de los perfumistas, las materias primas con las que trabajan y la aportación en el ramo de este país al mundo. Notimex. Comunicación global.